hola hola buenas tardes las 5 no sé si en punto pero ya son las 5 ya vamos a comenzar vamos a comenzar el día de hoy para hacer unos aretes les confieso que estos aretes yo los hacía hace mucho tiempo así que espero que me salga si no hay sobre él ahora sí que sobre la marcha vamos arreglando y componiendo este me da mucho gusto estar nuevamente con ustedes como hace 15 días muchas gracias por estar atentos a las clases en este grupo tan bonito de mi querida amiga carmen ya saben que todo es con el fin de que ustedes aprendan de que ustedes crezcan en este bello arte entonces vamos a comenzar vamos manos a la obra como siempre les digo yo sé que les interesa ver más mis manos que mi cara entonces vamos a cambiar esta camarita la volteamos para poner en la cajita y ahí está bien esperemos que esta cosa aprenda no aprendió esta chifladilla mi caja de mi caja de luz ella aprende cuando se le da la gana ahí quiere quiere y no puedo hacemos nada más con él con el foco del teléfono porque este ya se chifló estar aquí un año esperando que se componga y al final de cuentas cuando se le da la gana va a prender ay no ya me cayó vamos a poner el flash vamos a poner el flash eso es se ve espero que sí aquí tengo otra foquita déjenme poner lo que quiero es que se vea claro y que no lo vayan a ustedes a que se vea que no lo vayan a ver muy oscuro aquí pongo otro foco nada más de ver un segundo ahí va más luz ok yo creo que con eso ya ahora la luz principal la de mis ojos porque no traigo lentes no veo nada eso ya hola 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 carmen bella hola maría heredia y yolanda muchas gracias por estar aquí si se ve bien no se ve tan oscuro esta cajita chiflada que vamos a ocupar vamos a ocupar una argollita una argollita de aluminio de cadena el tamaño pues más o menos de este tamaño estamos hablando de centímetro y medio de diámetro si claro que ya puede ser al gusto de ustedes si lo quieren ustedes más más este chiquito lo pueden hacer más chico si lo quieren más grande pues lo hacen más grande ok bueno vamos a ocupar unas gotitas unas 5 gotas vamos a tejer gotitas alrededor vamos a usar para esto alambre del número 24 o 20 de que ustedes se sientan más cómodas si ustedes pueden tejer mejor con el 20 hacen con el 20 si pueden tejer mejor con el 24 lo hacen con el 24 ok en este caso vamos a hacerlo con un 24 para no batallar mucho ok va a estar muy sencillo esto vamos a medir más o menos como unos 70 centímetros de alambre es lo que vamos a ocupar ok y vamos a hacer lo siguiente de preferencia vamos a dejar la parte donde se abre la argollita vamos a dejarla abajo con las pinzas podemos agarrar para cerrar lo mejor posible ahí está perdón entró una llamada pero ya la quité este vamos a empezar a tejer más o menos a esta altura podemos hacer nuestra argolla y aquí podemos ir acomodando las gotas para darnos una idea de la distancia si vamos a poner vamos a hacer las pegaditas es que aquí se corre vamos a ponerlo acá lo ponemos pegaditas entonces vamos a poner una dos tres ponemos una un poquito más para acá entonces vamos a ocupar siete gotitas ok pueden usar una gota más chica si ustedes lo quieren un poco más chico y vamos a empezar si esta es la distancia entonces vamos a empezar a tejer más o menos a esta altura ok enredamos nuestro alambrito hacemos nuestro primer amarre siempre acuérdense muy bien que las puntas hay que aplanarlas perfectamente bien para que no nos vayan a picar y menos si lo vamos a traer en el oído ok porque si es muy desagradable que nos esté picoteando y terminamos pues por quitarnos nuestros aretes y no no se vale le damos unas tres vueltecitas hola serenity hola normita hola muchas gracias a todas por su atención por estar viéndonos ok ya tenemos amarradito yo sigo insistiendo con esta cosa a ver si quiere prender porque se me hace que se ve así como medio eso gracias ya ven ya se ve mejor chiflado este ya le hizo una nalgada prende nada más cuando se le da la gana ok ponemos el primero ahí va va el primero saludos de jalapa veracruz jalapa allá vive mi suegrita linda vamos muy seguido a jalapa nosotros ponemos el primero más o menos a esta distancia que no quede demasiado pegado a nuestra argolla ok nuestra argolla va a ser la base hola evangelina damos vuelta enredamos en la basecita para pasar al otro lado lo que es la famosa espiga le damos la vuelta para hacerle su perfilito y volvemos a enredar damos una dos para llegar al inicio ok vamos con la segunda saludos de chihuahua chihuahua frío frío chihuahua y arriba el norte damos unas dos vueltas vamos a calcular para que no queden amontonadas que nos quede con suficiente espacio una de otra ahí está una la otra más o menos la ponemos ahí seguimos con este igual nos va a quedar pegadito ok nos queda pegadito igual agarramos un poquito de distancia para no quedar completamente pegado a la base que en este caso la base es nuestra argolla otra vez damos vuelta pasamos por alrededor de la gota llegamos a la base damos unas dos vueltas para llegar a la argolla ya tenemos dos vamos por la tercera otra vez igual desde costa rica hola silvia desde costa rica que padre que nos ven de tantas partes tan bonito eso es son las redes sociales son tremendamente criticadas yo sé que a veces desafortunadamente no se le da así en su totalidad el buen uso que debe dárseles pero la verdad es que tener comunicación con una persona que vive de tan lejos si es maravilloso este es un milagro de la tecnología que hay que aprovechar claro vamos por el tercero desde bogotá les digo que cosa tan hermosa de poder estar tan cerca y a la vez tan lejos el tercero ya lo hacemos un poquitito más pegado así estamos yéndonos como que tipo en escalerita este un poco más despegado este menos y este un poquito menos ok miren pobre uña ay chiquita déjame te quito ya todas mis uñas están todas fregadas aquí le damos en la base otra vez vamos a dar vuelta a nuestra gota y otra vez nos vamos a la base y quedamos hacia el otro lado si acomodamos bien ok ya llevamos tres desde honduras ay que bonito muchas gracias por vernos desde tan lejos que padre si supieran el calor lo que está haciendo aquí oh que bárbaro yo estoy pero que se suda que suda en el siguiente vamos a dar un poquitito más de espacio Morelia Michoacán ustedes no saben que cosa tan divina es ese estado es una cosa divina Morelia Michoacán todo nuestro país es bello ahí aquí si te fijan están un poquito más separados vamos a darle una vuelta más para que quede un poquitito más separada porque esta es la gota que vamos a dejar en medio ok ahorita van a ver por qué ponemos esta ponemos esta y esta sí la vamos a poner un poquito más abajito ok esta va un poquito más abajito ok más o menos esto de aquí vamos a separar un poquitito más vamos a separar un poquitito más si se fijan la separación que es diferente verdad de esta con estas está un poquito más pronunciada entonces y la separación hacia el arillo también es un poco más pronunciada entonces aquí vamos a darle vuelta otra vez le damos vuelta a la piedra en cristalita si y nos subimos nos subimos nos subimos ok nos va quedando así si ya al final ya cuando tengamos todo nuestro tejido hecho es cuando vamos a acomodar ok bueno vamos por las otras tres regresamos al aladillo y caminamos un poquito más para acá para quedar a la misma distancia del anterior anterior cristal o sea para quedar a la misma distancia más o menos de este que yo calculo que es más o menos aquí verdad o sea aquí ahí ponemos el otro hacemos lo mismo que hicimos al principio nada más que obviamente ahora de regreso este lo vamos a poner pegadito para que nos quede igual que este si damos vueltas saludos desde puebla también la ciudad de los ángeles puebla tengo la dicha de conocer muchos estados de mi hermosa república mexicana así vamos por el otro acuérdense que el otro es un poco más separado que este y el otro un poco más separado que este poquito más todavía estoy tejiendo esto con alambre del 24 lo puede hacer ver con el 20 si ustedes lo gustan pero con el 24 para que ustedes no atañen mucho porque generalmente yo estos trabajos generalmente los hago con el número 20 pero luego sí como que ya de repente las manitas como que reclaman y como que las manitas dicen oye no no abuses bájale de calibre ahí va enredamos y vamos por el último este si vemos que queda separado pues lo juntamos ok debe de quedar a la misma distancia que están estos de enfrente ok ahora si vamos por el otro este es el último y como les dije al principio pues aquí separadito separado de estos desde venezuela claro pues no podía faltar venezuela ciudad victoria hermosa también gracias 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 a ustedes también me den las gracias gracias a ustedes por por su atención por estar al pendiente qué padre que que tengan esos deseos de aprender siempre eso es bonito y el último este va a quedar tal como éste que está un poco más separado que los demás ok tanto la vuelta la vuelta acá ok acomodamos igual y nos va a quedar así sí hola consuelo consuelo hermosa siempre me saluda consuelo me da mucho gusto siempre que veo así este nombres ya ya familiares ya conocidos de repente como si como que se siente que que fuera uno ya de la de la misma familia verdad que bonito bueno ese es nuestro primer paso vamos por el segundo paso vamos a ponerle este pequeño es preciosa me encantan a ver las florecitas de esto se la vamos a acomodar aquí ok pero antes de eso nos vamos a pasar aquí ya me va a quedar poquito el hambre entonces voy a hacer en la primera pasada con cristal lo voy a hacer con este y luego ya le voy a poner uno nuevo ok aquí calculo yo que nos vamos a llevar a ver deme su opinión le metemos cristal rojo se vería padre verdad no gracias a ti por lila por por estar atenta aquí a nosotros yo creo que si le meto rojo se ve padre vamos a agarrar unos seis cristales creo o siete ok ok lo vamos a poner aquí sí como familia exactamente así como que ves el nombre ves el nombre y dices ay esta consuelo como si fuera así este la prima consuelo o algo así es extraño pero es bonito ok ok acomodamos estos aquí hay que darle una subidita leve aquí al alambre para que estén este primer cristal no nos quede acostado o sea le damos así como que una torcidita si eso es nada para que quede bien 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 acomodado y no nos quede con el orificio viendo hacia arriba está nada más cuestión de darle un pequeño doblez entonces creo que aquí vamos a ocupar yo creo que tres sí yo creo que tres damos vuelta sobre la base sobre la base o sea sobre el del medio y salimos para el otro lado esto es con el fin de que se acomoden bien ok no hay que apretar mucho porque luego no lo llevamos de lado ok y luego para el otro lado no se me dice que vamos a poner cuatro si cuatro si cuatro para que no nos luego va a quedar muy grande el otro extremo eso si vamos a poner cuatro enredamos en la mera orilla del cristal o sea mero abajo mero abajo enredamos leve acuérdense que esto se trata de solamente sobre ir sobreponiendo el alambre en este caso no hay que jalar no hay que estirar si jalamos se nos va a deformar nuestro nuestro diseñito vamos a poner los otros cuatro cuatro le ponemos los otros cuatro y nos vamos hacia arriba o sea vamos a enredar igual como enredamos acá ok enredamos en el primero y nos pasamos para adentro ok aquí tenemos este así si ok ahora vamos a pasar creo que si completamos todavía no sigue quedando la hambre si vamos a completar para darle la última vuelta pasamos este por acá para dar más espacio listo ahora sí vamos a dar aquí una vueltecita déjenme agarrar que agarraré que agarraré que agarraré le pondremos separador o le pondremos de este de este vamos a ponerle este cristalito este cristalito le vamos a poner nada más hasta donde alcance para que nos dé chance ahí está creo que le caben unos 6 vamos a ponerle 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 6 se fijaron que estamos sujetándonos del cristalito del medio verdad para que no nos quede volando las las los cristales que nos estamos poniendo entonces aquí cabra uno más yo creo que sí sí uno más no vamos a ponerlo aquí aquí mero eso es aquí va salimos regresamos y ponemos el otro sí y amarramos acá ok aquí aquí escondemos este aquí amarramos hola desde México hola vamos a bajar estas gotas que queden viendo hacia abajo aquí aquí ya vamos a cortar y vamos a ponerle ahorita nuestra florecita ahora ahora aquí la flor va a ir encima pueden buscar una flor que esté esta está un poquito pasoncilla pero igual se ve bonita esta la vamos a poner aquí porque igual pueden encontrar ustedes alguna flor que esté un poquito más plana esta tiene un poquito de pancita la vamos a poner como quiera porque se ve bonita si agarramos otro pedacito del hambre y este aquí vamos a pasar por adentro agarramos aquí en la muñequita la acomodamos aquí bien bonita vamos a pasar ese hambre para acá primero amarramos aquí para no estar peleándonos con él ponemos aquí la nena aquí si le jalamos un poquito para que no nos vaya a quedar muy floja si y volvemos a pasar sobre la base de acá esto es como les dije tienen años y felices días estos aretes que yo los hacía pero bastante no crean que poquito de hecho para que les voy a echar mentiras no era un arete este yo lo usaba como un dije este era un dije pero ahora como los aretes están así como que maxi todo lo pueden hacer como aretes este yo originalmente lo hacía como dije pero se ve padre también como arete de hecho le podríamos poner aquí alrededor algunos separadorcitos o algo si ustedes gustan aunque no yo creo que está bien así nos pasamos para abajo para terminar y se dan cuenta que es algo muy sencillo de hacer y se ve muy coquetín ahora dirán ustedes híjole pero el gancho de arete largo ya está muy grande bueno pues hacemos el gancho de arete cuál es el problema vamos a esconder aquí la punta escondemos la punta perfectamente bien y ahí tenemos nuestro aretín si ya los colores pues ustedes los pueden combinar como ustedes quieran si ahora vamos a ver el gancho de arete esto está muy ancho no cabe en cualquiera pero el arete el gancho de arete lo vamos a hacer nosotros acuérdense no sé si en alguna ocasión les haya dicho yo este cómo hacer el gancho de arete si no se los digo ahorita consuelo a ver que me dices consuelito bella el anillo que le comentaba ajá el anillo mándamelo consuelo hermosa mándamelo por por inbox colores patrios y fíjate que si sería padre colores patrios se vería bonito mándamelo por inbox y con mucho gusto vamos a hacer el gancho de arete fíjense ok primer vuelta primer vuelta va a ser con lo más vengadito de su de su este pinza de engarce vamos a dar una vuelta para adelante hasta donde topa sin pasarnos la segunda vuelta es la que va a definir el ancho para poder yo meter mi arete entonces la segunda vuelta la voy a hacer más arriba más arriba para que esté más gordo nuestro engarce y puede entrar bien nuestra argolla entonces la voy a hacer más o menos así de gordita si me expliqué así va a quedar de gordita y ya la última este yo siempre la hago con los dedos si tienen pinza de engarce gruesa pues lo hacen con engarce grueso aquí yo con el dedo lo hago así doy la vuelta luego ya nada más presiono con el pulgar para darle forma y queda aquí sobamos tantito y ya quedó ok y nos quedó nuestra nuestro gancho de arete suficientemente ancho como para que quepa nuestro nuestro argolla nuestro gancho de arete aquí le damos abrimos un poco para que vean que si entra perfecto y cierra perfecto ok espero que les haya gustado está muy sencillo está muy simple está muy fácil de hacer hágalo escojan los colores que ustedes quieran escojan el tamaño de argolla de argolla que ustedes quieran de gota que ustedes quieran acuérdense que al final estas gotitas las bajamos las las hicimos un poquito para abajo para que queden así como que viendo un poquito para abajo si ok si quieren el de aquí la gotita de aquí la pueden poner más grande como ustedes gusten espero que les guste espero que lo hagan y ya saben que todo esto lo hacemos con mucho gusto con mucho cariño este hagan su tarea lo ponen en el muro donde carmencita les va a decir donde lo lo vayan a a poner y nos vemos primeramente dios dentro de quince días recuerden siempre lo que les digo el que quiere puede el que no quiere el que sea por vencido ni siquiera tiene para que empezar la lucha porque ya está derrotado hay que levantar el puño y hay que decir yo puedo yo lo voy a lograr lo puedo lograr porque tengo la capacidad esto es un don que dios nos ha dado y tenemos que desarrollarlo y tenemos que explotarlo que dios los bendiga siempre muchísimas gracias por su atención y nos vemos primeramente dios dentro de quince días bye bye bendiciones